¡Suscríbete al canal! Y también montecarlo, a mitad de gameplay la cambiaré Bueno, a mitad de rondas, supongo Y bueno, ya veremos cómo va la cosa Os digo, no he probado estas armas en crisol Y aquí hay gente chunga, así que no sé qué tal irá la cosa Ya, puro camperío ahí, porque sé que hay alguien ahí en la esquina Oh, no ha dado la vuelta Vale, Gotham ha pillado uno, parece que tiene problemas Sí señor, vamos a ver si podemos cubrirlo Oh, fuck you, con el sniper Espera, espera, que viene otro Oh, ahí te he pillado, ahí te he pillado Ya estaba muerto, de hecho, no sé Lo he pillado como mientras se moría o algo A ver, a ver, lo distraemos entre los dos Fuck you Oh, bueno, me lo he llevado yo al final Muy buena ronda Reanimemos a este random Ole, ole, vamos bien de momento Llevo siglos sin jugar a eliminación Hay que ir calentando, porque el 16 de octubre Señores, empieza, bueno, vuelve las pruebas de Osiris Así que habrá que prepararse Y también el 13 de octubre el estandarte de hierro Bueno, eso ya será para ir calentando Y bueno, vamos allá No sé qué más Tenía varias cosillas que comentaros ahí randommente Pero ahora mismo no me viene a la cabeza Porque como sabéis, lo comento todo en directo Tú Oh, no ha llegado a comerse Oh A ver si nos matamos disparándonos a los pies La verdad, tiene muy buen impacto este arma Es bastante buena ¿Qué haces aquí? ¿Estás esperando algo? No te ha dado tiempo a reanimarlo ¿Qué haces? ¿Estaba disparando a la bolita o algo así? Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado por ahí? Tremenda desgracia Espera, solo queda él Solo queda él Es un uno contra uno Uno contra uno Oh, no, tío Ni siquiera nos hemos matado al mismo tiempo No sé si se ha llegado a ver Pero está a punto de deslizar Baila Baila, desgraciado Porque no vas a poder bailar durante el resto de la partida Vamos a dejarte el objeto Tampoco quiero hacer ese tipo de comentarios Pero uff Va a pillar Signified Pier 69 Que lo denuncie en todos No, es broma Pero va a pillar ¿Por qué tarda tanto esto? Oh, Dios mío Quieren dejarme claro que estamos en empate Y que hay que ponerse las pilas Así que wild A por ellos Diría lo mismo de los randoms Pero la verdad no sé muy bien cómo juegan Antes se los ha comido esos dos O sea, ese pavo se ha comido a los dos ¿Dónde están? Están yendo por abajo todo el rato Ahora va a pretender subir aquí O algo así ¿Te la vas a jugar? ¡Oh! Mira cómo va Vale, tremendo fallo ahí de disparos y coordinación Fuck you Ahí sí, ahí sí que le pilla He tirado un poquillo para atrás Justo en el momento adecuado Y ahora vengo por aquí Y me hago una triple Podría haber pasado, ¿eh? Pero me tenían los tres en el punto de mira Creo que me ha disparado un poquillo cada uno De los tres En fin, vale Signify ya no puedes bailar tanto ¿Cierto? Vamos a ver qué tal van las siguientes rondas Porque esto va Sube y baja la puntuación Hay veces que parece que vaya a ir todo bien Pero no Es lo que acaba pasando Y otras veces va fatal Y acabamos remontando Eliminación la verdad Sí que es un juego donde las cosas varían mucho De ronda a ronda La gente cambia de estrategias Se pone las pilas Cambia de armas O lo que tenga que hacer Y a gusto con la vida Tete No, no, no Están cayendo por ahí mis compañeros No puede ser ¡No! ¿Dónde está? ¡Oh! Eso me pasa por estar apuntando Y no mirar el radar ¡Signify! ¡Oh! Me está empezando a calentar este hombre La verdad No me cabreo Ni me pongo rencoroso Ni nada aquí en Grisol Y menos cuando grabo Pero Este pavo No se merece bailar Porque va a pillar Dios ¿Otro empate? Esta partida Va a ser un poquillo larga Chicos Pero ya está bien Porque Al menos no es como Esas partidas De eliminación O Siris Que es 5-0 ¿Y qué tardan esas partidas? Si llega a subir partidas De 4 minutos Que en 4 minutos Pasamos las 5 rondas Y nos los cargamos a todos ¡Oh Dios mío! Están cayendo Tío ¿Qué es esto? ¡Oh! Dios Oh no, no Espera que no tengo munición De esto Este se come la granada ¡Oh! Yo también Me cago en su... ¡No! ¡Oh Dios! Vamos mal chicos Vamos mal Oh no había muerto nadie Bueno se han reanimado Venga equipo Vamos randoms Vikingo MD Y Gotham MDF No sé que significan las siglas Pero venga Venga en equipo Yo no sé por qué Me he separado tanto La verdad Tendría que haber ido con ellos Probablemente ellos están conectados No sé de seguro Vamos chicos No 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 Vikingo Ves con tu compañero Bueno está huyendo el enemigo Reagrupados Reagrupados Estoy rayando No quiero que signified by lo Oh por fin me reanimáis Se me había olvidado que estaba ahí No sé por qué no me he reanimado antes Vale venga Volvemos a ser los 3 Contra los 3 Bueno Ahora somos 3 Contra 2 Mola mola De momento Estamos remontando la cosa Estamos en empate O sea En verdad Ambos equipos estamos ahí dándole duro Yo Porque no estoy con mis suscriptores Si no aquí no habría empate Ya estaríamos ganando Eh No Te vayas De aquí ¿Dónde estás? Uh Vale vale parece que ya está todo controlado Un poquillo de intensidad aquí ¿Por qué no? 3 2 Signified Ya no bailas tanto Bueno eso he dicho antes Y han remontado Espero que no vuelvan a empatar ahora Vamos a dar res duro Ahora tenemos super Creo que tiene que salir la pesada ahora Si señor Esperamos Bueno venga En Osiris la verdad Soleamos ir directamente a por ellos Porque Sabíamos que iban a estar todos juntos en la pesada Y ahora como veis Es La ronda donde casi todo el mundo tiene el super cargado Y es fácil ir y hacerse un full team Bueno fácil Eh Depende de como te la juegues ¿Sabes? Porque hay veces que están preparados Por si viene alguien A ver Tampoco quiero hacer desgracias aquí O sea No tengo rockets Y ellos probablemente sí Y un rocket es lo que jodes En plan Pa ¿Qué vas a hacer contra eso? No se puede esquivar fácilmente No Si no tienes Teletransporte Con el teletransporte aún ¿Dónde estás desgraciado? Estoy tenso aquí Vamos con el otro vikingo Tú random Ven para aquí Que no te maten ahí No deberíamos separarnos Ese debería venir conmigo Eh No Buena buena No le ha dado tiempo a disparar Vale Vamos a reanimar a este Dime que no hay nadie más por aquí Oh No Oh Lo he reanimado justo Dios Si no lo llego a reanimar Habría muerto por ese cohetazo Vikingo No te la juegues Tío En equipo En equipo Ha caído Gotem o quien sea Por ahí también Eh Fuck you Y acabamos la ronda Fuck you Vamos a reanimar a este random Oh Y ahora quien baila Signified Ahora quien baila Jaja Y ahora Y esta es la ronda final Me he guardado el super Para esta ronda Así que Van a pillar Electricidad Voy a enchufar Voy a enchufarles Van a irse Ahora no se me ocurren más Eh Cosas relacionadas con la electricidad Bueno si Los voy a dejar fritos Yo que se Vamos a darles ya Venga Vamos Oh El primero en pillar Signified Que le den Oh no 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 Oh Que bueno el desgraciado Bueno a lo mejor Lo ha hecho inconscientemente Pero Yo la verdad me di cuenta Hace poco de que El super del cazador Eh Puede Como se dice Inhabilitar otros supers Y bueno Como veis me ha quitado el super de una Y se lo puede quitar a cualquiera Ha estado bien la partida Signified Ya ha aprendido Que no se tiene que bailar Hasta que las cosas Están más tranquilas O sea Ya me entendéis Vamos a ver la puntuación Y tal Y no se si me habrá tocado algo Creo que ahora ya no te marcan Si te ha tocado algo Hasta que sale la puntuación Y todo eso Creo No estoy seguro En fin Venga dadme algo guay Venga Que estoy grabando 8 o 5 No ha estado mal La proporción Para la eliminación Y me han dado Estos brazaletes 285 Bueno pues no Tampoco le vamos a pedir Nada al gresor En fin chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si no os dejáis Like Y vuestro comentario Que me da mucho El canal Oh Se me olvidó Probar la Montecarlo Lo siento Bueno igualmente La probaremos En el próximo vídeo Esto ha sido Full análisis De aniquilación De mereng Por así decirlo Y bueno chicos Espero que os haya gustado Si me olvidéis de dejar like Y vuestro comentario Que da mucho al canal Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós